¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Complejo Deportivo Antonio Galindo, donde hoy, un domingo más, una matinal más del domingo, les vamos a llevar la incidencia de la tercera andaluza en la Liga Provincial. Hoy tenemos un partido de esos que podemos catalogar como auténtica final, porque nuestro Nervacu de fútbol, después de dos derrotas consecutivas, una, la cosechada hace unos 15 días, aquí frente a la Aracena, y la pasada semana, la cosechada en 45 minutos, por 5-0 contra Herrería, y digo en 45 minutos porque la primera parte de aquel partido quedó 0-0, y en los segundos 45 minutos el Nerva encajó 5, ¿no? Pues eso convierte este partido, como decimos, en una auténtica final que le va a enfrentar a nuestro Nerva Club de Fútbol con el Club Deportivo Cerreño, que es otro equipo que ha empatado en sus últimos encuentros, pero que está sexto en la clasificación con 15 puntos. El Nerva es noveno, pero con 13. Por tanto, ¿cuál es la lectura de este partido? Si el Nerva no gana hoy, se va a descolgar, va a tener ya muy complicado acceder a esos puestos que dan derecho a la liguilla de ascenso. Si ganamos, vamos a pasar a este rival, nos podemos meter ahí en la pomada. Y sobre todo es importante la victoria, porque la próxima salida de nuestro Nerva Club de fútbol va a ser nada más y nada menos que el Castillejos, que es el líder de la clasificación. Por tanto, ganar sí o sí. No podemos ya tener más resbalones en nuestro complejo deportivo Antonio Galindo. De primera hora se dijo que nuestro campo tenía que ser un auténtico fortín y es verdad que el último partido que le retransmitimos aquí, en este feudo contra el Aracena, pues fue una película un poco rara. Nerva que se pone por delante 2-0, que después empieza a sucumbir, empiezan a caer goles, sobre todo por errores muy groseros, errores muy infantiles incluso. Y hoy pues tiene que dar el do de pecho contra un muy buen equipo, este club deportivo cerreño, que en las primeras jornadas de la liga estuvo entre los tres primeros clasificados. Aquí evidentemente el que se relaja va para abajo. Y es que en dos empates consecutivos de este cerreño, pues se ha ido hasta la sexta posición. Si hoy, repito, somos capaces de ganar a este equipo, a este muy buen equipo, el Nerva se pondría con 16 puntos, adelantaría a este club deportivo cerreño y tendría pues todas las posibilidades abiertas para estar en esa pomada por el ascenso. Pero de no ganar hoy, evidentemente las cosas se van a poner muy complicadas. Vuelvo a repetir, porque la próxima salida es muy complicada para los hombres de Manuel Mena, ante un Castillejo que está absolutamente inexpugnable en la categoría. Bueno, pues el Nerva va a salir con Adri Reposo, con Juanma, Cristian, Ale Mariano, Lilu, Edu, Ale Alonso, Javi, Gordillo, Jara y Anguera. Este es el once que pone Manuel Mena en el partido, mientras que el club deportivo cerreño saldrá con Juan en la puerta, con Palillo, Jesús Ramírez, estará también Antonio Sánchez en el eje central, Javi como uno de los laterales, Álvaro, Chema, Javi, Bellota, Pepe Moy y Álvaro Recova. Son los... el once que presenta este equipo del club deportivo cerreño dirigido por... por Juan Pérez. Bueno, pues Juan Fernández, perdón. Todo preparado para que comience el partido. A la derecha de sus imágenes tienen al Nerva Club de Fútbol con su clásica albiceleste de rojo, pantalón negro, como si de los Asuna o el Mallorca se tratara el equipo del club deportivo cerreño. Primer balón que bota ya y primer balón que intentaba ya encarar el equipo del cerreño. Hubo falta. Vamos a ver cómo se asienta el partido en estos primeros minutos. Es muy importante que el Nerva presente su tarjeta, lo que quiera hacer ya desde el primer momento. Ahí paraban esa incursión de Álvaro, dorsal número 21, jugadores muy importantes en este equipo. El caso de Álvaro Recova, de Pepe Moy, el propio Álvaro. Bueno, balón que pone arriba, intentaban buscar a Anguera. El balón le cae aquí a Gordi, Gordi le pega. El balón que lo embolsa a Juan. Pero bueno, en la primera declaración de intenciones, esto es una de las cosas que hemos hablado en muchas ocasiones. Y es que el recurso de lanzar desde fuera también tiene que ser importante. Bueno, ahí se va Álvaro. Álvaro con el balón. Tiene frente a él a Ale Mariano. Sigue Álvaro. Sacaba el centro. Ahora vuelve a jugar, volverá a iniciar la jugada otra vez. El equipo del Cerreño volvían a meterla otra vez a la parte izquierda para Álvaro. Álvaro hace un reverso, intenta irse de su oponente. Se va de uno, de dos. Al final, ahí, la lucha entre Lili y Gordi intentando tapar la incursión del futbolista. El balón que toca en Javi Rodríguez será banda para el Nerva Club de Fútbol. Bueno, no hemos hablado del tiempo, que los últimos tres partidos que hemos hecho aquí hemos cogido poco menos con una insolación veraniega. Es verdad que hoy las temperaturas son diferentes, pero ahora mismo el sol también, pues cuando sale, pega con contundencia. Ahí intentaba llegar a Leanguera. Se la quitó de encima a Antonio Sánchez. Balón lo ponían arriba para que intentara llegar a Álvaro Recova. Ahí, posición antirreglamentaria. Será balón para el Nerva. Nerva, hoy los chavales, mientras estaban calentando, la premisa era clara. No se puede escapar ni un punto más aquí en el complejo deportivo Antonio Galindo. Fue una de las conjuras que este equipo se había hecho a principios de temporada. En nuestro feudo, esto tenía que ser un fortín inexpugnable. Ahí sacaba ahora el balón de Antonio Sánchez. Balón que lo juega Javi. Javi ahora tiene que llegar bien. Ahí está incomodando la salida del balón Cristian. La pateó para arriba Juanma y el balón que llega al guardameta. Yo no sé hasta qué punto el guardameta puede jugar con ese jersey. Porque, vale, es fucsia, no es rojo, pero en la lejanía y con el sol pues se confunde, desde luego. Ahí corre otra vez Álvaro. Álvaro que va a ser uno de los omnipresentes en esta banda izquierda. El balón lo rebasó esa línea de fondo. Será saque de puerta. Ahí está el joven guardameta del Nerva, Adri, reposo. Señores, un portero en un partido tan importante como este, portero de 16 años, el que defiende el arco del Nerva Club de Fútbol. Qué bien, ahora había visto Javi la posibilidad de incursión danguera. Es Juanma, Juanma con el balón, quedó ahí colgado, la despejaba el capitán del ferreño. Vuelve a coger el balón ahí, Lillu. La pelea de momento importante, cada uno intentando de presentar sus credenciales y de poner su intención de apoderarse del centro del terreno de juego. Nerva evolucionando. Seleccionando. Bueno, Javi. Javi apoyándose en Ale Mariano. Ale Mariano le pide el balón en la derecha y le llega aquí a Lillu. Lillu con Gordi. Gordi, qué bueno, Gordi. Gordi otra vez. El pase era muy bueno para Lillu. No va a poder llegar ese saque de puerta. Además, creo que ha habido falta previa. Efectivamente, ha habido falta previa. El árbitro dejó seguir la ley de la ventaja por si prosperaba ese pase. Pero finalmente ha pitado la falta. Es el señor Adame Delgado que está acompañado por Jaime Borrero y David Álvarez en las bandas. Falta que puede ser peligrosa. Ahí está Ale Alonso y Ale Anguera. Los dos Alejandro. Los dos le pegan muy bien. Ale Alonso busca un posible remate. Despeja la defensa. Balón le cayó a Jara. Ahora intentaba sacar la gordillo. Balón a seguir. Patadón a seguir. No va a llegar por mucha rapidez que tenga. Que la tiene Álvaro. Balón que se pierde por lateral. El Nerva intentando cargar ya sobre el área contraria. Y otra vez y a pesar de todos los llamamientos que el club está haciendo vemos que poco público en este complejo deportivo Antonio Galindo. Ahora está a punto de rematar yo. No he querido rematar porque se me caen los auriculares. Que no tengo. Bueno pues el saque de banda ahí lo hace ya es Ale Alonso Ale Alonso con Gordi Gordi con la pierna izquierda buscando Jara lanzamiento de Jara se estrella en el lateral de la red será córner tocó en última instancia en alguno de los futbolistas del equipo del cerro. Estaba ahora ahí el dorsal número 24 Chema intentando organizar un poco colocar a sus futbolistas ahí en defensa atención a los córners los córners siempre los lanzan Gera la premisa es o córner al primer palo haciendo pantalla para que llegue Cristian ahí es lo que intentaban para que hombres como Javi como Cristian hombres corpulentos puedan llegar a un posible remate hay varias opciones la de primer palo con pantalla la de pantalla buscar el segundo palo para entrar desde atrás y todas esas opciones evidentemente las toca Alejandro Anguera la pierna izquierda prodigiosa ahí está vuelve a sacar otro ahora cambia el rol balón que va a llegar aquí a la zona de Gordillo Gordillo que ya intentó un disparo anteriormente ahora la vuelve a pegar la otra vez tiene que salir el guardameta despejando de puño balón que le cae aquí a Álvaro Álvaro y Lilu hay falta de Lilu falta para el equipo del cerro Jesús Ramírez ahí preparado para patear el balón se apoya en Chema Chema con el esférico la pone arriba vamos a ver el toquecito al palo madre mía de mi vida que jugada el envío de Chema buscando al hombre que cruzaba el toque de Baselina que se fue al larguero la jugada que continúa pero fue desde luego muy bueno el pase de Chema el toquecito sutil del dorsal número 10 Javi mandando el balón al larguero primer susto para la parroquia local cuando estamos ya en el 7 de esta primera parte bueno pues hay que tener cuidado con esas acciones con los hombres que cruzan que tratan de coger la espalda de la defensa ahora la pelea ahí entre Gordi Gordi intentaba que el balón no saliera el saque de banda para el club deportivo Cerreño va a sacar el equipo que viste de rojo pantalón negro ahí está es Javi Rodríguez Javi Rodríguez buscando a los hombres de arriba otra vez Javi con la cabeza intentando apoyarse su compañero así que Javi al final el balón que lo tiene que sacar el Nerva intentaba sacarlo creo que era Juanma efectivamente vamos ahora ahí hay que tener cuidado con Javi en esos balones en la corona del área Álvaro Álvaro tocando para Javi Rodríguez hay varios Javi en este equipo ya les digo hay varios Javi varios Álvaro a algunos les diremos el apellido también el otro el nombre de guerra bueno el Nerva quiere plantar cara quiere llegar al área rival pero en cada acción del equipo del Cerreño pues se recuerda que hay que estar también muy sobrios en la parte de atrás y que no no hay que dudar a la hora de tirar pues algunos marcajes y demás bien Cristian ahora balón que se llega o llega aquí a la parcela central Javi Rodríguez la ponía arriba Juanma el que de cabeza la manda afuera no pudo llegar Jara a sacar palillo palillo otra vez palillo al que le llega al balón ahí se me tocaba de cabeza Nerva se queda la bola es Gordy el envío de Gordy no puede llegar a Anguera se la quitó de encima la defensa cuidado ahí fuera de juego fuera de juego de Bellota dorsal número 20 el árbitro mano arriba rápidamente invalidando esa posible acción de peligro del equipo visitante va a poner el balón en juego Cristian trata de adelantar hombres el Nerva Cruz de fútbol ahí vienen a intentar recepcionar también los Ale Alonso Javi buscando a ver Cristian que hace un gesto con las manos como diciendo quien se mueve a quien la enviamos al final no puede llegar Lilu ahí en la parcela central es Chema Chema tocando de cabeza también la tocó Lilu Álvaro Álvaro con Javi Rodríguez se la puede quedar Gordy que bien Gordy ahora Gordy la pone a la derecha intenta llegar a Anguera la ventaja es para Jesús Ramírez sigue Anguera Anguera con el balón la pisa Javi que le trata de de hostigar balón dividido Ale Mariano no puede llegar pero el que si va a llegar es Cristian Cristian sale con la bola se apoya se apoya el Edu cuidado ahora es Ale Mariano el envío de Ale Mariano no puede llegar Jara yo creo que hubo falta aquí aquí hubo una acción de del jugador del cerreño con Edu y perfectamente podría haber pitado falta juega Antonio Sánchez el capitán la pone arriba para que intente llegar Bellota Bellota metiendo carga ahí a su rival metiendo carga a Juanma que es el que está luchando con él Juanma gana la partida sale bien con el balón se apoya en Javi Javi busca el centro no puede llegar Ale Anguera bueno pero hay que intentarlo y sobre todo intentar acabar jugadas y si hay que perder el balón no perderlo ahí en la línea de tres cuartos que es lo que puede originar pues esos contragolpes del rival hemos llegado ya hemos pasado del minuto 10 estamos ya casi en el 12 de esta primera parte alguna nube que ahora hace que el sol no sea tan contundente lo cual se agradece porque es verdad que en este fin de semana han bajado las temperaturas con respecto a otros días pero es verdad también que cuando el sol sale pega con fuerza bueno va a sacar el Nerva cedió el balón el equipo del Cerro la ponen arriba toda la ventaja va a ser para Antonio Sánchez aunque el envío el despegue no es bueno Anguera para pues fuera de juego de Jara el pase de Anguera que vio el desmarque de Jaramillo pero estaba en posición antirreglamentaria va a sacar el guardameta Juan aprovecha ahora para adelantar en líneas también el equipo visitante pone ahí la línea casi en el medio otro balón que va de portería a portería y ahí la embolsa Adri reposo repito portero de 16 años con la difícil papeleta de bueno pues defender el marco del Nerva de fútbol en un partido exigente como este juega Chema el envío de Chema ahí trataba de llegar el dorsal número 9 Álvaro Recova el Nerva que trata de salir con el balón cuidado educar al suelo se la puede llevar Álvaro Álvaro Recova se apoya en Bellota Bellota acá al suelo y falta la falta de Javi falta de Javi falta que puede ser peligrosa a la altura del semicírculo del área y vamos a ver Anguera ahora hablando con Mena bueno pues todo parece indicar que va a ser Chema el que le pegue a esta falta Chema un hombre ahí en líneas traseras de este equipo pero que es un hombre de calidad de toque bastante sutil como hemos visto en algunos de los pases bueno barrera de hasta cuatro hombres del Nerva Club de Fútbol ahí está preparado Chema Chema que es el que parece que le va a pegar le pega y el gol gol de Chema gol de Chema la falta muy bien colocada la estirada de Adri Reposo no puede evitar el gol del equipo del Cerreño bueno pues Chema lo hemos comentado antes este hombre a la hora de pases en visión de juego y en tipos como esta jugada de acción parada o de balón parado es un hombre muy peligroso tiene un toque muy sutil bueno pues 0-1 el Nerva que se pone por detrás en el marcador esta película la conocemos ya otros partidos hay que creer en todo momento ahora la falta sobre el futbolista espérate espérate venga Álvaro dentro vamos vamos abre Chema ¿quién es el 16 vuestro? no lo tengo el 16 Iván Iván no ahora es que me lo habían dado reserva bueno hemos tenido que aclarar una cosa porque nos habían dado el dorsal número 16 Iván nos lo habían dado la reserva y finalmente ha salido de titular así que bueno pues hacemos ya esa rectificación ha sido un pequeño error a veces nos dan una alineación y luego los futbolistas se ponen la camiseta que quieren bueno juega Gordi hay que levantar el ánimo el Nerva tiene que levantarse queda muchísimo partido todavía ahora cayó al suelo creo que era Palillo el que cayó al suelo no se pitó nada del balón para el conjunto albiceleste el banquillo Mena Manuel Mena dando todo tipo de instrucciones a sus jugadores ahí Gordillo que bueno el pase de Gordillo es fuera de juego de Jara otra vez Jara que busca bien los desmarques pero siempre le falta o digamos o tiene ese punto de apresurarse y quedarse en posición antirreglamentaria minuto 17 de esta primera parte desde el 14 y medio con el gol de Chema el equipo del Cerro se pone por delante Antonio Sánchez se quita el balón de encima lo propio hace ahora Cristian saltaba Jara balón dividido la tocó Iván no puede controlar ahora Palillo vamos a ver es Javier que intenta llevarse el balón Juanma perdón el balón desde la izquierda le puede llegar a Jara Jara la pone sin problemas para el guardameta del Cerro el club deportivo cerreño como decimos tiene 15 puntos son dos puntos más que nuestro Nerva club de fútbol o en esta jornada hay también algún enfrentamiento entre los primeros clasificados por tanto quien consiga aquí la victoria hoy se puede meter en pomada evidentemente el club deportivo cerreño ya en las primeras jornadas del campeonato estuvo en las posiciones altas de la tabla pero dos empates consecutivos es lo que le hizo retroceder un poco en las posiciones hasta la sexta sexto clasificados con 15 puntos el Nerva es noveno con 13 solo dos puntos esto da idea un poco también de lo apretado que está todo vamos a ver ha caído Ale Mariano al suelo no se ha pitado nada finalmente vamos a ver si se para el juego va el árbitro a interesarse por el estado de Ale Mariano hay que creer hay que seguir hay que reponerse de lo que ha sido el mazazo de este gol del cerreño con ese gol de falta de Chema va a sacar Adri estábamos comentando antes también que bueno con todos los llamamientos que se hacen por parte del club a la afición de la importancia de la afición y esté aquí también apoyando pues vemos muy poca gente es verdad que a medida que va avanzando el partido luego entran más pero no son entradas desde luego muy importantes jugándose estos partidos en la matinal del domingo que siempre es una hora muy pues muy buena para echar la mañana para venir aquí a apoyar al conjunto local Nerva las primeras jornadas había hecho muy buenos resultados eso podría ser un poco el llamador de la afición pero no termina la afición de venir a estar aquí con su equipo pues es verdad que esto también es muy grande y si contamos toda la gente que hay dispersa por distintos lugares de este inmenso complejo pues hombre es una entrada no paupérrima pero no lo que hemos visto en otras ocasiones el balón que lo trata de jugar el Nerva sale Mariano la pone para su portero para que vuelva a iniciar la jugada cuidado se le fue un poquito el control al guardameta por tanto tuvo que quitársela de encima mandar el balón directamente al lateral el equipo el equipo del cerro que también nos comentaban que vienen un poco mermados en cuanto a los hombres han tenido que meter a chavales muy jóvenes en el caso de Dani de Curro que están en el banquillo vamos a ver ese balón dividido Gordi de manera haciendo casi un escorzo sacó el balón ahora es Javi el envío de Javi es bueno buscando Anguera pero la ventaja es para el defensor para Jesús Ramírez que manda el balón fuera de banda Javi apoyándose con Anguera Anguera vuelve sobre sus propios pasos levanta la cabeza busca a quien pasar mete el pie el futbolista del cerro Javi Rodríguez balón para ha pitado falta ha pitado falta y Lilu que se va a cambiar de botas parece que tiene un problema con las botas que había usado en primera hora la falta la va a poner Anguera vamos a ver los hombres alto Edu Alonso perdón Ale Alonso el propio Cristian ahí la pone Anguera Cristian que no llega y es balón para el cerreño protestando Cristian la acción una jugada que es ya una jugada habitual en este tipo de partidos ese golpeo de Anguera de fuera adentro buscando a los hombres que por altura pueden buscar el factor sorpresa el caso de el defensor Cristian Juan el que saca perdiendo la verticalidad va directamente al otro portero cuidado Adri ahí que también tuvo problemas para agenciarse la pelota Juan más el envío de Juan más sobre Cristian muy comprometido el pase de Cristian aquí buscando a Gordillo Gordi 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 busca al otro lado la incursión de Jara Jara cae al suelo el árbitro pita falta no no pita nada dice que sigan ahora es Anguera nada pues en un primer momento parecía que el árbitro había pitado la falta o que en un primer momento había dado la ley de la ventaja para pitar después pero no 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 se sigue jugando está Jara en el suelo el árbitro ha ido a interesarse por el futbolista del Nerva pero no ha pitado nada bueno se autoriza a las asistencias para que entren Antonio no discuta hay un árbitro Jara con gestos de dolor hay un árbitro no discuta en el suelo el míster del cerreño diciéndole a sus futbolistas que no discutan y juego parado juego parado cuando llevamos 23 minutos casi 24 ya esperemos que Jara se pueda recuperar hay hombres del Nerva calentando creo que es Dani el que ha salido a calentar por si hubiera que retirar a Jara momento que aprovechan unos y otros pues para recibir instrucciones de los banquillos para aclarar un poco las ideas el Nerva no había empezado mal en el partido es verdad que estaba mostrando también alguna debilidad en la zona defensiva y hasta que en una falta pues ha llegado Chema jugada balón parado y ese envío de Chema esa falta lanzada por el futbolista del cerreño pues no pudo hacer nada el guardameta Adri bueno el cerreño que entrega la pelota había echado fuera el Nerva para que atendieran a Jara y hay que volver a tocar a Zafarrancho de combate hay que levantarse cuanto antes bien Gordi tocando para Mariano Mariano deja pasar Edu balón que le cae Anguera que bueno el movimiento de Anguera la pone para Lilu viene al cruce Antonio Sánchez Lilu que sigue presionando y finalmente es banda para el cerreño pues igual que decía antes que con el sol hacía calor ahora que una importante nube tapa al sol hace fresco Mariano Iván balón sale será saque para el conjunto albiceleste va a sacar Lilu Lilu con Javi el envío de Javi para Jara no fue bueno balón que se pierde otra vez por un lateral empezamos a ver como quizás desesperarse un poco el conjunto local en esos intentos de pase a veces desmedido a veces con exceso de fuerza pero que queda mucho que todavía esto puede puede cambiar evidentemente que no hay que bajar los brazos ahí está Javi qué bueno el envío de Javi el balón ahora es para Anguera Anguera tiene que venir al corte Jesús Ramírez de manera contundente mandando el balón fuera del rectángulo de juego las instrucciones de Manolo Mena vamos a ver si podemos encontrar alguna línea de pase que nos lleve a posibles opciones de gol hay que intentar buscar ahí la conexión para llegar a la meta contraria ahora juega Lilu Lilu con Gordi Gordi con el exterior otra vez para Lilu Lilo intenta sacar el centro toca en Ramírez y el balón que se va a córner otro saque de esquina creo que es el cuarto que saca el conjunto local ahí va Anguera golpea Anguera despeja de puños Juan balón ahí que lo intenta ganar Alonso y es falta favorable al Nerva bueno pues está bastante lejos está bastante lejos pero bueno ahí está ya preparado Anguera para intentar a ver que se saca de la chistera tanto él como el propio Alonso que tienen un golpeo importante la falta que antes tiró Chema que supuso el gol del Cerreño era algo más cercana está bastante más lejos pero es para un envío con potencia y tanto Ale tanto Alonso Edu Alonso como el propio Anguera pues la pueden pueden provocar opción de peligro cuidado ahí va Alonso le he pegado Alonso contra la barrera Alonso sale rechazado va a intentar llegar Juanma Juanma regatea a su oponente se apoya en Alonso Alonso busca el centro puede llegar Javi la lucha entre Javi y Álvaro cae al suelo vamos a ver falta sobre Iván falta sobre Iván Javi un poquito un poquito ante la pone un poquito un poquito nada más venga va un poquito que no me puedes perder un balón tú ahí llegando ya a la primera media hora del juego seguimos con el 0-1 desde el minuto 14 con ese gol de Chema el Nerva el Nerva rema por detrás en el marcador el envío largo buscando hombres de arriba a los que toquen fuera de juego ese centro que sacaba ahí creo que era Álvaro ya estaba fuera de juego y ahí que el árbitro pues parara rápido la acción ofensiva va a sacar Mariano Mariano Anguera intentando recepcionar balón para Javi Javi otra vez con Anguera Anguera con pierna izquierda que buena ha visto ahí la incursión de Alonso el balón que le cae a Gordi Gordi buscando un hilo de lanzamiento el palo bueno 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 Gordi con su pierna izquierda tiene muy buena pierna izquierda Gordi también vio el portero un pelín adelantado lanzó buscó el disparo y tocó la parte superior del larguero bueno una acción clara ahora para nuestro Nerva Cruz de fútbol jugadas como esta es lo que tienen que hacernos entender primero que el remate desde larga distancia puede ser un recurso y que podemos llegar Lillu Lillu Edu peinando hacia atrás balón hacia arriba cae fuera del rectángulo es balón para el Nerva se disculpa ahora Anguera con el defensor del cerreño por un posible encontronazo ahí está Gordi el autor del último disparo sigue Gordi que bien lo hace me gusta Gordi todo lo que hace lo hace con una clase y una elegancia muy importante bien Cristian buscaba Cristian el disparo ahora hay que tener mucho cuidado porque balón balón de ataque que podamos perder el cerro monta la contra pero de manera rápido bueno que bien ahora que buena la acción ahora de Juanma que a lo Rafa Gordillo se iba ahora el balón se queda solo ese uy 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 la que ha fallado el cerro la que ha fallado el cerreño el jugador se quedaba solo y Adri con unos nervios de acero consiguió al final abortar una jugada clara para que el equipo cerreño se hubiera puesto con el 0-2 Álvaro Recova lo tenía todo a su favor y fíjense una jugada en la que atacaba el Nerva un rechace un despeje origina contragolpe del contrario y el 1-1 de Álvaro Recova con el guardameta bien ahora que bueno Gordi que todo lo que está haciendo lo está haciendo maravillosamente para mí de lo mejorcito del partido Gordi está volviendo loco a sus oponentes siempre armando la pierna en el momento que puede juega Anguera Anguera tiene cerca a Lilu Anguera tentando irse finales saque de puerta bueno vamos a ir a la jugada anterior estaba atacando el Nerva con la jugada que había hecho Juanma yéndose por línea de fondo y sin embargo un rechace un despeje origina un 1 contra 1 de Recova con el guardameta del Nerva el chiquillo el niño ha estado verdaderamente sobrio en ese 1-1 arrebatando el balón al delantero y salvando lo que hubiera sido el 0-2 que habría puesto esto ya muy difícil balón ahora aquí en banda izquierda Álvaro Álvaro con el esférico Álvaro intenta remontar línea de fondo le guarda bien Lilo que bien Lilo también Edu en la ayuda Ale Mariano perdón el balón es de puerta para el conjunto local estamos ya en el 33 vemos ahora como hablan los futbolistas del Nerva entre ellos hablándose dándose consignas sobre todo intentando activarse intentando animarse evidentemente queda todo un mundo y ya hemos demostrado que podemos llegar al área al área rival y que tenemos opciones que hay jugadores de calidad que pueden llegar vale Mariano ahora es Gordi la pelea aquí entre unos y otros Lilo la puede quedar el ferro despeja Mariano ahora le alonso el balón se lo quedaba ahí el dorsal número 10 Javi el que juega ahora es Anguera Anguera la pone a la izquierda el balón para Jara ahora llega antes es que Antonio finalmente vamos a ver quién se la queda pues que es muchas imprecisiones la pierdo la vuelvo a recuperar la pierdo hay partes que son inenarrables porque son fallos constantes de uno y otro ahora hay cartulina amarilla para el futbolista del cerro creo que ha sido para ahora a ver si lo identificamos creo que ha sido Bellota o Palillo para Bellota cartulina amarilla para Bellota por esa acción sobre Cristian Alonso Alonso levantando la cabeza apoyándose en Cristian Cristian la pone arriba no puede llegar Anguera a ver si puede llegar Liluna saque de banda para los visitantes estamos ya en el 35 de esta primera parte va a sacar Javi Rodríguez Javi Rodríguez apoyándose en Bellota en Bellota balón arriba y trata de llegar Álvaro Recova tiene que salir el guardameta vamos a ver quién se queda ese balón es Javi Javi que la manda bien hacia la otra banda para Jara el envío de Jara se va directo por línea por línea lateral hay que tranquilizar algunas cosas evidentemente estamos por detrás en el marcador pero la ansiedad no te va a llevar a ningún sitio a veces hay que medir hay que tocar hasta tener posiciones cómodas no sacar pases o golpeos improvisados que al fin y al cabo es rifar la pelota ahora corta ahí la defensa del cerro es Chema el autor del tanto Chema con el exterior otro buen pase ahora buscando a Javi Javi allí en línea de fondo se apoya el saque o el centro que intentaba sacar palillo será banda para los rojos ahí está Bellota el envío de Bellota tocó Iván de cabeza se pierde por línea de fondo minuto 37 ya de esta primera parte ocho minutos para llegar al final de los primeros 45 minutos bueno si es que no recupera nada el árbitro no ha habido muchos parones ahí está Gordi buena hora el intento de envío de Lilu balón ahí dividido hay un choque de trenes cuidado se ha hecho mucho daño creo que se ha hecho mucho daño Gordi han ido tanto el futbolista del Nerva como el del Cerreño por ese balón dividido y Gordi se ha podido hacer mucho daño ha hecho gestos muy ostensibles de que se ha hecho daño incluso no descartamos que tenga que abandonar el terreno de juego ha sido un choque fortuito los dos han ido a disputar ese balón obviamente y bueno pues Gordi ha sido el que ha quedado peor parado pues esperemos que se recupere porque sería una baja importante porque este chaval todo lo que estaba haciendo todo lo que estaba tocando lo estaba haciendo muy bien y había sido una de las opciones importantes en ataque del Nerva a ver parece que se lo llevan pues lo dicho Gordi le retiran le retiran ya saben que con esto del multicambio si luego se recupera puede volver a entrar va a entrar ahora Dani Dorsal número 12 Dani es el que va a entrar por Gordi que ya conforme vimos la reacción del futbolista en ese en ese balón dividido pues sabíamos que se había hecho mucho daño se va a poner el balón en juego con bote neutral bote neutral que juega el Nerva no disputa el equipo del cerro es Mariano Mariano con Cristian Cristian tocando al medio para Edu Edu busca a la derecha nada ahora es otra vez Javi Javi nada directamente fuera y Mena pues está un poco diciendo lo que comentaba yo antes que hay que hay que estar tranquilos que no que la ansiedad no puede hacernos dar pelotazo sin tornizón Cristian intentando controlar ese balón que se le pudo ir el control vamos a ver Javi ahora pugnando por ese balón Juanma que diga hay otra vez el equipo del cerro el balón para Álvaro Álvaro que levanta la cabeza la pone atrás para Álvaro recoba los dos Álvaros jugando ahí para que intente Javi Rodríguez el envío esa especie de patadón al área y la embolsó perfectamente el guardameta del Nerva Club de Fútbol Adri Adri que vio como Chema le batía en el minuto 14 con el lanzamiento de falta pero luego ha tenido acciones muy meritorias Lilo ahora que guardaba ese balón en la lucha con Álvaro el saque de banda estamos ya en el 40 casi 41 de esta primera parte Dani intentaba tocar ese primer balón el hombre que ha salido por Gordy a sacar de banda Anguera Anguera deja para que sea Lilo el que ejecute el saque de banda Alonso Alonso Lilo Lilo toca atrás Mariano Anguera Dani vamos a ver Dani si puede controlar se va por la banda toda la ventaja era para el defensor para Ramírez con cierta tranquilidad ahora en los saques el equipo del cerro que ve como de momento los minutos van pasando y el resultado le es favorable Mariano dejó de cabeza el capitán Antonio Sánchez ahora es palillo el que toca buscando allí a Bellota balón que lo trata de sacar el Nerva cae al suelo Cristian estaba buscando probablemente la tarjeta del futbolista del cerro que tenía uno que tiene una ya Juanma Juanma intentando siempre desbordar por esa banda izquierda que recorre una y mil veces grandiosos partidos vimos de Juanma en los primeros partidos del campeonato Mariano Mariano para Lillu Lillu apoyándose en Dani Dani intentaba soltar otra vez para Lillu sigue Dani calzó le falta falta la falta de Javi Rodríguez sobre Dani vamos a ver sería muy importante sería muy importante que en alguna de estas acciones consiguiéramos poner el empate irnos al vestuario con esa sensación de que todo es posible evidentemente ahí está Alejandro Anguera preparado para el golpeo Anguera 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 a las manos del guardameta y ello y ello no la remata y ello no la remata y nosotros no vamos cuidado ahora balón allí en el otro área es Bellota Bellota cae al suelo el defensor del Nerva era Juanma y la acción que queda invalidada va a ser córner ¿no? otra acción otro otro balón que han tenido ahí el equipo del cerro para aceptar golpe si no definitivo muy importante esta vez Bellota en esa pugna con Juanma sacan el centro el balón que le cae Álvaro recoba el cabezazo de Álvaro al lateral de la red saca rápido Cristian intentando buscar el factor sorpresa pero a veces el factor sorpresa es rifar la pelota Jara ahora con su compañero intentando buscar posiciones buscando está también Alonso pidiendo a todo el mundo que se mueva que la gente se ofrezca que tirar desmarque ahora vemos muy bien afianzado en el campo el equipo del cerreño se adelanta ahora bien Lilo pero la vuelve a recuperar Javi Rodríguez Javi Rodríguez para Álvaro Álvaro no puede irse porque Mariano abortaba la galopada del dorsal número 21 partido a veces que tiene madre mía pelotazos de un sitio a otro no es un partido bueno ni mucho menos y aquí la diferencia ha estado en el remate de Chema en esa falta y luego también las oportunidades que finalmente no han subido al marcador por parte de uno y por parte de otro quien consiga tener aciertos y los pequeños detalles bueno, gol el gol ahora del cerreño creo que ha sido efectivamente Álvaro balón que le cayó a Álvaro ahí se revolvió la pegó abajo mordida y pone el 0-2 para el club deportivo cerreño pues estábamos hablando de las oportunidades perdidas por uno y por otro que esa definición esos pequeños detalles es lo que puede decantar y cuando estábamos hablando de esto pues ese balón que le cae a Álvaro con ese disparo mordido pone el 0-2 en el marcador bueno pues esto va a ser un mazazo importante para irse al descanso bueno ahora el envío buscando a Dani no puede llegar Dani ha acabado tranquilo lo intenta en este preciso instante final de la primera parte con el resultado de Nerva 0 club deportivo cerreño 2 en el minuto 14 de falta marcaba Chema y hace escasamente un minuto Álvaro ponía el 0-2 para el equipo andevaleño pues nada lo que ocurre en la segunda parte se lo contaremos bueno pues empiezan a comparecer los contendientes en el terreno de juego para iniciar la segunda parte una segunda parte en la que bueno hay algún movimiento de banquillo por parte del cerreño van a dar descanso ahora al autor del último tanto Álvaro sale en su lugar Pepe Poi con el dorsal número 7 el Nerva pues va a iniciar esta segunda parte con lo que terminó la primera ya en esa primera parte hubo un cambio el obligado por lesión de Gordi y en su lugar entró Dani bueno pues así es como va a estar o va a comenzar esta segunda mitad la segunda mitad que se promete desde luego muy complicada para un Nerva Cruz de fútbol que está 0-2 en el marcador partido que no es que haya tenido grandes diferencias pero si es verdad que los pequeños detalles el acierto de cara al gol es lo que ha definido partido que a veces ha tenido algunas series de imprecisiones por parte de unos y otros bueno pues ahí está el dorsal número 7 Pepe Poi que sale por el dorsal número 21 Álvaro que es el que ahora entra en el terreno de juego ahora a la derecha de sus imágenes el cerreño a la izquierda de su clásica albiceleste el Nerva Cruz de fútbol es Chema Chema ya comienza esta segunda parte balón ahí suelto Jara tocando para Juanma Juanma con el balón ahí luchando también Bellota intentando hacerse un al esférico se la llevaba Bellota cae el suelo el dorsal número 20 se disculpa el defensor del Nerva ha podido haber ahí golpe yo creo que con balón de por medio no ha habido gran cosa ha sido totalmente fortuito y bueno ahora pues queremos ver cómo encaran esta segunda parte unos y otros cómo afronta esta segunda mitad el cerreño con el marcador a favor y cómo el Nerva tiene que poner pues más carne en el asador intentando de compensar un partido que ya al final de los 45 minutos se pone muy complicado y un partido que decimos que es una auténtica final porque Nerva está noveno si hoy no consigue la victoria pues se va a descolgar más en esa lucha por el ascenso aunque todavía evidentemente queda mucho pero se puede descolgar bastante bueno cuidado ahora ese balón ese pase sobre el portero muy comprometido a punto estuvo de llegar el jugador el jugador de Pepe Poi el jugador del cerreño Juanma Juanma el balón se va directamente fuera Nerva que lo intenta una y otra vez las incursiones de Juanma por banda izquierda ahí Anguera basculando ahí entre esa zona media y conectando con la parte de arriba el hombre que toca prácticamente todas las acciones a balón parado ahí está Alonso Alonso al medio para Anguera que recibe de primera y la pone para Alonso el balón para Dani 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 la pone para Jara Jara se hace un lío en el control atrás para Anguera gol 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 el gol de Anguera a los dos minutos esto es oxígeno esto es vida para el Nerva Club de Fútbol esto es un canto al si se puede bueno que buena acción la incursión de Dani el pase hacia Jara Jara que no controla finalmente la pone Anguera Anguera le pega con su izquierda ahí mordida y pone el 1-2 en el marcador y es que ya lo decimos siempre en el área adentro y fuera manda Anguera uno de los máximos goleadores de la categoría ahí va Juanma apretándole a Chema Chema al final mete el pie manda el balón fuera esto se activa nos gusta porque evidentemente cuando el partido está soso y está rocambolesco pues es casi inenarrable queremos esto queremos emoción buena hora Javi balón que se queda atención era el otro Javi el del cerreño el que intentaba ponerla arriba el esférico que llegó a las manos del guardameta Adri Reposo que con 16 años ha tenido alguna acción muy meritoria hoy en el partido cuidado ahora no la puedes perder Cristian la veteranía es un grado Javi la pone balón para Edu Edu la pone atrás para Alonso Alonso busca a la izquierda el balón yo creo que me lo mandaban a mí pero yo no puedo no puedo no puedo remontar la banda bueno pues vamos a ver porque esto nos plantea un guión distinto un escenario distinto un Nerva con una dosa encima con ese 0-2 marca en el minuto 2 esto le mete en el partido y evidentemente ahora las dudas tienen que entrar también en el equipo rival de pensar de que esto no está hecho todavía queda mucho mucho que decidirse en este partido era Palillo el que sacaba de banda otra vez Chema la toca balón por los aires cuidado con el Boeing 747 destino Málaga ahí está Cristian bien Cristian ahora balón para Javi Javi tocando con Jara Jara que bueno para Javi este de primera para Anguera Anguera luchando con Antonio Sánchez cae al suelo bueno yo creo que ha sido un forcejeo normal está diciendo Anguera le está diciendo a Anguera al árbitro que ha sido el forcejeo normal en el intento de quedarse con el balón está Antonio Sánchez que parece que se ha hecho daño el capitán del club deportivo cerreño partido que además se calienta partido que hasta el momento había sido absoluto guante blanco no había pasado nada y vamos a ver hay cartulina amarilla para Anguera cartulina amarilla para Anguera Anguera le está explicando que ha sido el forcejeo natural con el balón pero el colegiado el señor Adame Delgado ha mostrado la cartulina amarilla al futbolista del Nerva Club de Fútbol va a poner el balón en juego el cerreño ahí balón arriba saltaba Bellota también saltó Jara el saque de banda para el Nerva es Juanma vamos Juanma Juanma apoyándose con Jara tocando de primera balón que se va por línea lateral otra vez Cristian despejando Cristian tiene que hacer imponer su altura su veteranía es Alonso Alonso con Dani Dani la ponía para Javi este de primera buscando otra vez Alonso Alonso que la controla levanta la cabeza busca quien pasara al final el balón le cae a Pepe Poi Pepe Poi el recién entrado sigue Pepe Poi es bueno el regate Pepe Poi sacaba el centro y estuvo absolutamente enorme ahora Cristian porque el pase a gol de Pepe Poi buscando a los hombres de arriba buscando concretamente al dorsal número 9 Álvaro Recova y Cristian pues impidió lo que era gol cantado preparado ahí para sacar el cerreño balón que vuela ahí la saca Cristian el remate de Javi atención porque Chema cae al suelo se duele y el árbitro que pita parece que ha habido ahí un choque o una acción entre Lilu y Chema Lilu queda en el terreno de juego Chema también con ostensibles gestos de dolor y el balón que bueno de momento el juego parado se autoriza a las asistencias del cerreño que entren para atender a Chema el hombre que marcaba el 0-1 con gol de falta del minuto 14 de la primera parte bueno pues esto se ha puesto interesante repito porque si usted se acaba de incorporar ahora a nuestra retransmisión la primera parte acaba con un 0-2 Nerva que quería pero que no podía que no acababa de encontrar la conexión con la meta contraria y con acciones algunas que en contragolpe han provocado mucho daño al conjunto local por tanto el inicio de esta segunda parte no era verdaderamente fácil para los locales pero este gol de Anguera bueno que ha costado primero el pase de Ale Alonso sobre Dani Dani que entraba en puerta que intentaba sacar el lanzamiento pero se le iba escorado lo recogía Jara Jara no controla al final el balón le cayó a Anguera y Anguera sí con pierna izquierda mordida pues puso el 1-2 que hace que ahora mismo tengamos un partido distinto partido diferente y un partido en el que puede pasar absolutamente todo bueno pues Chema que lo van a retirar después de de atenderle por ese golpe que se ha podido llevar con Lilu yo creo que totalmente fortuito de hecho el árbitro no ha pitado nada bueno eso es lo que no se puede hacer perder esos balones ahí terminaba con el lanzamiento de Álvaro Recoba que se ve fuera pero es que hay que tener mucho cuidado en esa línea de tres cuartos donde tú no puedes tener imprecisiones porque cualquier acción te puede costar todo vamos a ver hay tarjeta amarilla para Chema Chema que algo le estaba protestando al árbitro y le ha sacado cartulina amarilla y el árbitro le está diciendo que o se calla o lo echa pues Chema que repito pues iba fuera del terreno de juego porque ha sido sustituido para después de ser atendido y el árbitro ha ido rápidamente a sacarle a mostrarle la cartulina amarilla bueno vamos a ver ahora el Nerva atacando por ahí por banda es Lilu Lilu luchando con el futbolista con Javi Rodríguez partido partido a medida que va ya está Chema otra vez dentro del terreno de juego lo cual pues nos alegra no queremos que nadie tenga problemas como ha pasado con Gordi hemos estado viendo como hablaba con sus compañeros y por lo visto tiene o puede tener afectación de ligamentos así que el partido para Gordi pues yo creo que se ha acabado efectivamente Gordi que estaba siendo de lo mejor además en la primera parte bueno pues espadas en todo lo alto el Nerva pierde uno dos pero ha visto que se puede que haciendo las cosas bien se puede Cristian con Juanma Juanma para Edu este con Alonso Alonso otro balón que se pierde ahí el balón que lo juega Pepe Poi se va Pepe Poi la parada de Adri que partido el que está haciendo el niño con 16 añitos como ha aguantado ahora en la salida Pepe Poi otra vez el chaval verdaderamente decisivo en esa jugada y otro balón que hemos perdido de manera incomprensible ahí en la línea de tres cuartos donde cualquier error cualquier pérdida lo puedes pagar obviamente con goles sigue el cerreño el balón se va afuera el remate o el intento de lanzamiento de Pepe Poi se fue desviado seguimos con el uno dos juega Cristian balón para Juanma Juanma con la pelota la pone para Jara ahí va Jara vamos vamos avanzando uno dos tres balón otra vez para Juanma Juanma no puede ahora desbordar a Sánchez el capitán balón que se juega en la parcela central es Chema Chema la pone arriba otra vez para Pepe Poi que está haciendo una pesadilla Pepe Poi la pone por arriba fuera madre de Dios bueno cuántas ha tenido Pepe Poi el dorsal número siete que desde que ha salido en esta segunda parte está haciendo una pesadilla ahora intentó la vaselina que se fue ligeramente desviada juega vamos a ver la perdió Javi es Iván Iván jugando con su compañero con Pepe Poi otra vez Iván Iván la saca buscando la corona del área el Nerva trata de salir con balón jugado se apoya en Dani Dani levantando la cabeza buscando a Anguera se le anticipaba el defensor el balón es para el Nerva club de fútbol Alonso Alonso buscando avanzando apoyándose en sus compañeros otra vez de primera para Anguera Alonso para Anguera Anguera que intenta intentaba desbordar a su oponente balón a la banda Nerva ahora tiene más presencia arriba pero repito no las cosas no se pueden hacer con ansiedad porque la ansiedad a veces te lleva a precipitaciones absurdas la lucha ahí de Anguera prácticamente con el mundo estuvo estuvo a punto de salir airoso del embroque balón para Alonso Calzol Alonso el asistente que señala la falta y el árbitro que la pita este tipo de acciones siempre son interesantes por el golpeo de Anguera o bien a puerta o bien buscando porque está muy alejada posible remate tiempo tiempo ahora que pasa muy despacio para uno muy rápido para otro estamos ya en el 14 y medio de esta segunda parte la falta para Ale Anguera uno de los máximos goleadores de la categoría está preparado Ale vale vale le pega con la izquierda le pega le pega mordida a las manos del guardameta Juan ahora con pierna derecha balón muy muy alto hay que sacar ese balón sin problema bueno vaya vaya acción ahora sobre Juanma la acción ahora mismo de Bellota sobre Juanma es como como si a mí me coge el ave cuando pasa por Puerto Llano a sacar palillo palillo para el cerreño ahí balón que le llega Bellota Bellota intentaba ponerla de espuela la saca Edu el balón a la otra zona a la otra banda ahí tiene que despejar Javi Rodríguez otra vez balón por arriba todos mirándole esférico todos buscando a ver quién se la queda se la queda Lillu Lillu la pone para Dani Dani buscando a nadie el envío no es bueno toda la ventaja para el equipo del cerreño es muy importante es muy importante meterse en este partido era importante marcar de manera rápida para volver a sentir que el partido está en juego porque este partido repito ya lo hemos tildado al principio casi de auténtica final si hoy no ganamos aquí nos podemos descolgar Nerva la próxima semana además visita Villanueva de los Castillejos visita al líder de la categoría juega Antonio Sánchez Antonio Sánchez la pone arriba buscando a Pepe Moy Pepe Moy que está siendo omnipresente lo que va de esta segunda parte ahora el que tocaba era Dani intentaba llegar también Javi balón para Lillu Lillu con la pelota vamos a ver si puede salir de ahí apoyarse en alguno de sus compañeros Nanguera los que venían a secundarle a ofrecerse para intentar conseguir jugada Mena que sigue dando todo tipo de instrucciones intentando activar a sus futbolistas cuando va a haber cambios en el Nerva de fútbol está preparado aquí Tamimi que será el hombre que entre en el terreno de juego en los próximos minutos balón que saca al córner Nanguera hoy intentó controlar Ale Mariano se le fue un poquito largo si hubiese controlado se hubiera quedado en buena opción o de remate o de ponerla para alguno de los que llegara bueno pues va a haber cambio se va Jaramillo que ha peleado lo indecible ahí está Tamimi entra ya de esa Tamimi al terreno de juego va a sacar Juanma Juanma buscando a quien pasar se ofrece también Tamimi al final la ponía para Dani a Tamimi que le cae su primer balón en el partido bien Tamimi este es bueno este tiene punto honor balón ahora a la otra banda en la zona del medio es Lilu Lilu apoyándose en Ale Mariano Ale Mariano saca el envío buscando a esa Tamimi no puede llegar se pierde por línea de fondo saque de puerta para el cerreño queda un mundo queda todavía mucho estamos en el 18 de esta segunda parte 18 minuto 18 de esta segunda parte juega ahora Alonso Alonso le pedía el balón aquí Tamimi balón que finalmente fue para Anguera Anguera y Alonso este con Edu balón ahí dividido metió el pie bien Javi balón que puede llegar vamos a ver se tira absolutamente con todo Tamimi para intentar agarrar ese balón finalmente balón para los visitantes está el guardameta Juan que es el que pondrá el balón en movimiento Juan el que saca Cristian con el pecho la baja la pone para su compañera Anguera que este la soltaba de primera con Javi ahora la intención era buena ese intento de toque de ser referencia de bajo toco de primera y me voy pero a veces si hay que tocar más veces hasta que se encuentren posiciones hay que hacerlo bien falta balón será para el Nerva Club de Fútbol Anguera tiene que pedir metros para que Pepe Poi se ponga a la distancia reglamentaria y ahí está preparado otra vez para tocar Ale Anguera los hombres buscando posiciones en el área por allí aparece Alonso se incorpora Cristian Anguera que la toca vamos a ver sale Juan y en dos tiempos se hace con el balón ahora balón arriba Javi Edu y es si si es falta del futbolista del ferreño se está quejando eso es tarjeta efectivamente tarjeta amarilla por la protesta airada cartulina amarilla para Álvaro Recoba hay dos Álvaro en este equipo dorsal número 21 que ahora no está en juego y el dorsal número 9 que es Álvaro Recoba y este es el que ha visto por protestar y por ese desplazamiento de balón la cartulina amarilla juega Cristian con el exterior mandando para Tamimi Tamimi atrás para Juanma Juanma con Tamimi el balón el envío no es bueno pero 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 que pasa no había fuera que venía venía del fuera de juego es lo que señalaba el asistente balón arriba balón que le cae aquí uff cuidado era Javi ahora hay incordiando Dani intentando incomodar al central del cerreño balón que se va otra vez fuera pero será para el Nerva el Nerva que ya ha tocado a Zafarrancho de combate 21 minutos y medio todavía queda un mundo que bueno ahora buscando Alonso Alonso se le adelantó el dorsal 4 Jesús Rodríguez sigue Jesús Rodríguez con la pelota Jesús apoyándose Álvaro Recoba nada no 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 finalmente se va fuera bueno pues el balón a saque de banda empieza a apretar también la grada vemos ahora algo de más gente que al inicio del partido juega el Nerva buscando a su portero para volver a iniciar la jugada aprovecha para presionar el cerreño bien ahora Juanmi ante la oposición de Bellota balón para Tamimi Tamimi en banda izquierda trata de irse de uno se va de dos se vuelve ahí otra vez se mete se mete mete en línea de fondo saca el centro puede llegar Anguera no uy 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 Anguera que sigue intentando agenciarse ese balón que buena la jugada de Tamimi que punto honor tiene como un par de regates volvió a regatear otra vez a los mismos dos oponentes volvió loco a todo el mundo llegó casi a esta línea de fondo y su centro no pudo llegar Anguera en condiciones de haber puesto el empate en el marcador era un envío bueno Anguera estaba ya incluso salivando ante la posibilidad de que ese balón le llegara cuidado ahora es esférico que llega al guardameta Juan partido que se juega en este 20 de noviembre hoy día de la infancia y vemos también a muchos chavales y también muchos niños que hoy se han hecho foto oficial de las categorías inferiores y algunos de ellos que han salido pues bueno los chiquillos los niños han salido con los futbolistas al terreno de juego en el inicio de partido hoy día de la infancia 20 de noviembre ahora entramos en un momento de partido en el que hay que hacer las cosas muy bien evidentemente tenemos que tocar a zafarranchos de combate hay que buscar el empate y dar la vuelta a este partido pero cualquier error ahora puede ser ya definitivo por tanto hay que saber nadar pero guardar la ropa también cuidado bien el despeje ahora de la defensa hay la lucha anguera balón que le puede caer a Leal Onso hay falta sobre Chema falta a favor del cerreño la falta de anguera sobre Chema Chema que un hombre con experiencia se sabe gestionar algunas acciones que se están presentando en el partido minutos ya 24 casi 25 de esta segunda parte el propio Chema el que bota el balón toquecito sutil tiene que salir Adri ahora el envío por arriba se va afuera hay que tener siempre mucho cuidado con los envíos los toques Chema lo demostró en la primera parte el gol de falta tuvo algún que otro pase muy bueno con toque muy sutil es un hombre que sabe lo que hace cuidado ahí está Javi Javi apoyándose en banda el balón allí para Lilo Lilo busca de frente otra vez a Javi que tocaba de primera no se entendió con los hombres de arriba hay que volver a presionar hay que incomodar la salida de balón del cerreño bien ahora el despeje en defensa es Chema Chema presionado por Dani el balón a la zona de Javi Rodríguez es balón para el Nerva balón que ponen al área vamos a ver tiene que tocar palillo de cabeza porque ahí estaba ya Tamimi Adesa Tamimi intentando recepcionar ese balón Juanma el que va a sacar de banda venía a ofrecerse ahí en primera instancia Alonso jugando con Dani también y el balón finalmente es a puerta saque de puerta para el cerreño cada vez va quedando menos tiempo pero esto no se tiene que traducir en ansiedad hay que saber gestionar el partido y que la ansiedad a veces nos puede llevar como digo a errores muy importante balón para Alonso 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 con palillo palillo y Alonso luchando caen los dos al suelo y es falta de Alonso falta de Alonso balón para el cerreño el guardameta Juan el que se prepara para poner otra vez el balón en movimiento ahí va Juan balón arriba salta bien Juanma es Alonso el que llega apoyándose Javi ahora Anguer intentando el control y revolviéndose Javi Rodríguez el que le gana la partida la banda fuera otra vez la pone en el rectángulo de juego el Nerva otro balón que trata de achicar el equipo del cerro y ese balón de Ale Mariano para su portero para volver a iniciar la jugada se apoyan Juanma cuidado Juanma no te duermas bueno madre mía que maniobra de Juanma ahí va rápido Rodríguez saca el pase para Adesatamimi Adesatamimi la controla ahí no hay fuera de juego saca el centro a las manos de Juan otra vez balón por el aire Edu Edu al final el balón le intentaba llegar Javi en esa punta con Álvaro Recova Edu tocando para Javi Javi de primera el balón para Lillu Lillu recibe la falta de Rodríguez falta a favor del Nerva Club de fútbol y ahí cartulina amarilla cartulina amarilla para el dorsal número 3 para Javi Rodríguez cojones cojones al final bueno pues es expulsión al final la expulsión por protestar de Pepe Moy es Pepe Moy me había parecido a mí que era Javi Pepe Moy al final pues se va a quedar con un se va a quedar con un hombre menos el equipo del Cerreño bueno pues atención porque esto ahora es importante por las protestas de Pepe Moy se va a quedar el equipo del Cerro con un jugador menos hasta final de partido por tanto superioridad numérica para el Nerva tenemos 15 minutos en superioridad numérica a ver cómo se puede aprovechar esta circunstancia balón ahí votando venía Bellota balón Cristian guardándolo tocando para Juanma sigue Juanma Juanma apoyándose en Edu Edu no es bueno el envío la corta la defensa balón para Chema Chema levanta la cabeza busca a quien pasar ve allí en banda a Bellota Bellota con el balón tenta el reverso se fue de hasta dos pero no prosperó no consiguió nada el balón que se lo queda ahora Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez la pone arriba para Álvaro Recoba es fuera de juego y atención porque se para el partido está tendido aquí en el terreno de juego Javi con gestos claros también de dolor bueno pues esperemos que Javi se pueda recuperar si ya parece que se levanta que no va a tener problemas vuelve a sacar el Nerva repetimos uno más ahora en el terreno de juego por la expulsión de Pepe Moy que se ha ido con un cabreo de órdago ahí está Javi el Juanma perdón Juanma con Dani Dani para Adesa Adesa Tamimi balón para Juanma Juanma levanta la cabeza pide a los compañeros que se muevan hay que moverse no podemos estar en recepción estática balón de Cristian Cristian buscaba la margen izquierda donde estaba Juanma y Tamimi el balón despejó un defensa es balón para el Nerva estamos en el 31 y medio juega que bueno ahora la acción de Juanma sigue Juanma balón para Adesa Adesa intenta irse de Antonio Sánchez 10 es falta falta y están reclamando que si es falta ha sido dentro están todos protestando protestan unos y otros pues es falta muy interesante el árbitro estaba aclarando con el asistente si había sido dentro o fuera la verdad es que no he visto que ha pasado falta no he visto por qué porque había una nube de jugadores por delante pero a escasos metros de que hubiese sido dentro del área hubiese sido penalti bueno pues una falta interesante ahí a la altura del vértice del área en la banda izquierda según ataca el Nerva está preparado Alonso Alonso que es el que va a golpear esta falta yo apuesto que le pega directo ahí va Alonso ahí va Alonso pues no buscaba el centro despeja de puño Juan el balón se va a saque de esquina cuando se preparan más cambios en el club deportivo cerreño va ahora al córner Anguera Alejandro Anguera se incorporan los hombres altos como Cristian balón rechazado por la defensa a ver quién se lo queda le vuelve a caer otra vez Anguera la pide de frente Dani Anguera saca el centro Cristian fuera bueno pues va a haber cambios están preparados aquí para salir Álvaro que ya estuvo en la primera parte y va a salir también el dorsal número 14 David Álvaro y David van a entrar en el terreno de juego en el momento en el que el árbitro se lo autorice bueno uno de los que salen que es Álvaro Recova y el otro es Chema dorsal número 9 y dorsal número 24 entran David y entra Álvaro que ya estuvo en la primera parte y que vuelve a entrar ahora otra vez en el terreno de juego los minutos se van agotando estamos ya llegando al 34 ahí Cristian de cabeza balón para Adesa Tamimi sigue Adesa con el balón vuelve loco a todo el mundo aunque ahora la perdió es Bellota Bellota la pone para Palillo Palillo viene bien Tamimi rehaciéndose en labores defensivas el balón Tamimi lo toca para Juanma vuelve a salir el Nerva Club de fútbol ahí está Alonso Alonso tocando para Edu Edu con Cristian Cristian Alonso vamos a ver ahí no se puede perder balones ahí es donde no se puede perder un balón ahora se iba a Javi ha habido falta sobre el futbolista del cerreño otra vez en los momentos más críticos esos balones ahí en esa zona defensiva pueden provocar un auténtico tumulto bueno pues la falta ahora que la va a tener el equipo del cerro dejan a tres hombres aquí en la medular del campo buscan posiciones de remate Iván Álvaro balón arriba despeja Adri balón que lo tiene aquí el dorsal número 10 de Javi balón para el Nerva esto a medida que va avanzando en el crono va cogiendo más emoción Alonso la ponía arriba cortó palillo ahora el balón que tocó en última instancia en el futbolista del Nerva banda para el club deportivo cerreño palillo el que va a sacar de banda ahí la saca se anticipó bien Juanma Juanma intentaba prosperar tocó mandó la defensa afuera el último en tocar fue palillo la banda es para el Nerva es Alonso Alonso buscando a Javi Javi levantando la cabeza le acompaña Ale Mariano pero el balón le llega a Lillu Ale Mariano vamos vamos hay que tocar a Zafarrancho de combate ahí está Cristian Cristian levantando la cabeza viendo como se mueven los hombres de arriba el envío bueno para Adesa Adesa intenta desbordar le gana la acción palillo entre palillo y Juanma ahora que se las tienen tiesas y es el balón para el cerreño Iván nunca salió Mariano nunca David es el que tiene que hacer la presión la presión no la presión pero no se gana el tío incomodado bueno pues se van agotando los minutos pero repito todavía puede pasar absolutamente de todo ahí despeja palillo ahora es Cristian de cabeza con Javi balón de Javi llega Anguera Anguera que la pone de primera hacia nadie se adelantó otra vez palillo pero corta muy bien Juanma Juanma con la pelota no pudo prosperar el balón que le va a caer a Álvaro se cruza muy bien Cristian sacando el balón para Juanma Juanma con Adesa Tamimi ahí está Adesa eso es falta eso es falta además que le ha parado cuando ya no tenía opciones de llegar al balón la falta de palillo la indica el colegiado del partido el señor Adame Delgado y otra falta que el Nerva pues saca rápido Raudo y veloz Edu tocando para Cristian Cristian busca la margen derecha por allí puede entrar Anguera pero le haría falta un Vespino para poder llegar a ese envío bueno va a haber cambio en el Nerva Club de Fútbol se va Alonso partido completo de Alonso va a entrar Juan minuto 38 y medio bueno el futbolista Alonso no entiende mucho el cambio pero esto son opiniones evidentemente y el el míster es el que sabe es verdad que es un partido en el que ahora mismo necesitamos empatar y todos los hombres que pueden aportar carga arriba pues son interesantes pero repito el míster es el que sabe ahí ahora es Juanma sigue Juanma sigue Juanma se intentaba meter a trancas y barrancas estaban reclamando falta el árbitro no pita nada el despeje del cerro tocó bien Edu apoyándose en Javi balón para Dani 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 la pone a la derecha no hay nadie balón que se va a ir fuera del verde y será banda para el cerreño seis minutos para llegar al final de los 90 más lo que haya que prolongar en este partido bueno vamos a ver la pelea sigue estando ahí en todo lo alto esto todavía no tiene una resolución final cuidado ese balón tiene que salir bien Adri ahora vamos a ver la pelea también de Juanma balón para Tamimi 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 la va a hacer la va a hacer no puede llegar a ningún compañero y el balón fuera de banda Juanma con Edu Edu otra vez para Juanma Juanma la pide aquí Adesa Adesa va a sacar el centro ahí intentaba llegar Ale Mariano que se había metido ahí en posiciones ofensivas Anguera ahora intentando meterse por línea de fondo el despeje balón fuera el Nerva ya ha puesto todo Nerva ya empeña todo el potencial en estos últimos minutos bueno intentaban sacar el centro con un futbolista del cerro vamos a ver ahora no hay problema está Cristian aquí solo está todo el Nerva metido en área contraria y el rival defendiendo en su parcela Anguera que control de Anguera poniéndola ahí bien para creo que era Lilu sigue Anguera Anguera busca a los hombres de arriba balón otra vez fuera ya uno intentando y otro achicando esto es sin duda el resumen del partido ahora hay un futbolista del cerreño que cae desvanecido en el terreno del juego evidentemente esto forma parte también del guión bueno ya parece que se recupera se pone el balón en movimiento Edu le puede llegar aquí a Juan el recién entrado vamos a ver Lilu Lilu para Anguera a ver si puede controlar e irse no era muy complicado control era muy difícil baja Javi Rodríguez Javi Rodríguez la pone arriba pero corta bien Lilu intentaba volver a salir el Nerva el balón para los visitantes minutos 42 ya de esta segunda parte tres minutos para el final más lo que haya que recuperar de este segundo tiempo hombre ha habido cambios ha habido que atender a algún que otro futbolista ya veremos a ver qué es lo que decide el colegiado del partido es muy importante es muy importante no perder si finalmente no podemos conseguir la victoria pero por lo menos que pudiéramos rascar un punto el va que la próxima semana visita al líder al Castillejos que está inexpugnable juega Juanma Juanma nos cortó Iván balón para de esa Tamimi 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 intentaba el recorte vino Antonio Sánchez al corte y es balón para que ha pasado que es córner es córner dice que había salido vamos a ver si si se autoriza al córner o se aprovecha para algún cambio el árbitro dice que no que hay que sacar el córner ahí está Anguera Anguera que saca a Cristian el factor sorpresa esta es una jugada que tienen ensayada balón al segundo al segundo palo bloqueo pantalla a los hombres de defensa y que llegue en entrada Cristian está preparado está preparado aquí para salir curro en estos minutos finales del partido está pidiendo el cambio cambio que se realiza ya el Nerva que le pide premura al futbolista que sale bueno y se va Iván se va al dorsal número 16 Iván entra curro en estos instantes finales del partido seguimos con el 1-2 favorable al cerreño Cristian de cabeza balón para Edu Edu Javi Juanma perdón el balón de Juanma lo corta aquí palillo Juan luchando balón para Álvaro Álvaro se va ahora Álvaro se va tiene que llegar Edu y dice el árbitro que es tarjeta amarilla tarjeta amarilla para el futbolista del Nerva para Edu por esa acción sobre Álvaro que se iba como una auténtica exhalación y evidentemente pues había que abortar esa jugada de peligro cartulina amarilla para Edu 7 minutos 7 minutos es lo que indica el árbitro que va a descontar ahí pone la falta el cerreño le puede caer el balón a Curro Curro intentando guardar la pelota atención porque el rechace le volvió a favorecer otra vez después a Curro y es balón para el Nerva hay que sacar rápido hombre por Dios vamos a rápido todavía queda tiempo son 7 minutos es un mundo todavía ya decíamos ya decíamos que había habido muchos parones para atender a futbolistas ahora hay otro cambio se va el dorsal número 21 se va Álvaro se va se va Álvaro ha entrado pues el dorsal número 2 que este no nos lo han dado el nombre de este chaval no nos lo han dado bueno pues cuidado Anguera que bueno era el control de Anguera hay un refrán que dice que mientras hay vida hay esperanza y evidentemente todavía queda un mundo el propio Anguera el que saca el córner Cristian vuelve a llegar es que Cristian en esas jugadas se imponen todas por altura llega a todas lástima que no en alguna de esas no haya podido dirigir a puerta el balón va a sacar Juan balón a ver quién lo lo luchan unos y otros le puede quedar al equipo del cerreño es buena la acción cuidado 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 que aquí hay un futbolista que sí se ha hecho ahora daño parece Javi que con Pundonor se ha hecho mucho daño pero para no perder tiempo se ha levantado rápido en ese golpe que se ha llevado con el futbolista del cerreño Adesa Tamimi Tamimi vamos Tamimi vamos ahora Juan luchando ahí con unos y con otros en el centro campo Edu balón para Juanma Juanma para Tamimi 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 saca al centro tocó tocó en última estancia el defensor del cerreño balón que se va a córner entraba ya Cristian ahí con todo otra vez Anguera enésimo córner que saca el siete del Nerva para una serie de rechazos el balón va dividido toda la ventaja va a ser para Javi Javi la pone otra vez para Anguera Anguera que va a intentar sacar el centro hay que meterla la mete dentro Juan y el remate de Juan a las manos del otro Juan el guardameta del cerreño bueno pues hemos pasado ya el tiempo por tanto el árbitro yo creo que esto lo va a terminar de un momento a otro ahora no se pita nada el árbitro deja seguir el balón para Edu Edu para Anguera Anguera trata de ponerla arriba sin problema a las manos del guardameta Juan que va a agotar ahí hasta que vengan a presionarle para cogerla con las manos estamos ya en el final del partido se van a escapar otros tres puntos se va a escapar otra victoria en el complejo deportivo Antonio Galindo esto se va a poner muy complicado pero bueno queda todavía mucho campeonato hay que seguir creyendo el Nerva empezó en la temporada muy bien ha tenido ahora pues una bajada en los últimos partidos esta va a ser la tercera derrota de manera consecutiva cambio y habrá que rehacerse habrá que rehacerse ahora ha habido cartulina amarilla para David el dorsal número 14 el míster del cerreño pidiendo cambio para para copar más segundos para arañar más segundos al crono se va precisamente dorsal número 14 David va a entrar ahora el número 6 Andrés Andrés entra y esto tiene que estar ya en el momento final balón que vuelven a colgar al área es Andrés el recién entrado el que trata de jugar sigue Andrés con la pelota se la lleva ahora Javi haciendo funambulismo prácticamente balón para Cristian sigue Cristian cae al suelo no se pita nada y el balón a las manos de Juan que partido yo no estoy para esto ya yo tengo una edad yo ya tengo una edad y entre el Betis y esto yo es que no puedo más vamos a ver bueno estamos en el minuto 50 hay un añadido sobre el añadido dice el árbitro que vamos a estar hasta el 52 saca el guardameta Juan balón se va a ir directamente fuera aunque allí lo pugna Curro el balón se va fuera lo pondrá en juego otra vez el Nerva Cruz de fútbol hasta el 52 puede quedar todavía alguna jugada más hay que buscar rápido Raudi veloz conexión directa con el área hay que colgar el balón allí por la vía rápida ahí está de esa Tamimi 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 intenta la jugada al final despeja Andrés balón que se va fuera la vuelve a jugar el Nerva es Juanma Juanma busca a los hombres del área balón que le puede caer Anguera 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 fuera madre mía que a veces cuando no es no he visto meter Anguera mucho más complicadas que esa 100.000 y esta vez de verdad que tal como venía a pegarle no era fácil y lo hizo y se fue por poco pero se fue bueno pues vamos a ver el árbitro que viene ahora aquí a hablar con alguien del banquillo el árbitro le está indicando a uno de los jugadores bueno no jugadores una persona que está ahí en la grada le están recriminando a un espectador que viene con el equipo del cerreño pues que está encrepando al árbitro y le han dicho que tiene que irse de esa zona pues yo creo que vamos a tener otra efectivamente porque va a haber si no me equivoco un tercer añadido sobre el segundo añadido o sea esto parece que no va a acabar nunca ahora el balón para el cerreño que va a sacar se toma su tiempo evidentemente hay balón que le cae a Edu vamos a ver Juanma la saca balón que puede caer a Anguera no toda la ventaja fue para Jesús Rodríguez Jesús Ramírez perdón que mandó el balón fuera va a sacar de banda el Nerva puede ser la última ahora sí Edu la cuelga le puede caer a Adessa finalmente es córner córner pues esta sí esta sí que va a ser la última los nervios en uno y en otro banquillo los nervios en todos y cada uno de los que estamos aquí va a votar el último córner ahí está Anguera el rechace le cae a Dani Dani intenta el remate le cae a Adessa ahora Adessa se mete dentro del área saca al centro gol 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 del Nerva hasta el rabo todo es toro hasta el final hay que creer el centro tocado ahí creo que fue Adessa el que la metió como pudo al área y tocó tocó Javi y la puso inalcanzable para Juan empate a dos además hay expulsión de un futbolista del cerreño que partido dios que partido lo decíamos hasta hasta el final siempre puede haber o puede pasar de todo hubo una más balón que cayó en la margen izquierda Adessa lo intentó la metió como pudo ahí al corazón del área y ahí apareció Javi más Javi que nunca para poner el balón inalcanzable para el guardameta Juan cabreo monumental ahora mismo en el equipo del cerreño porque considera que el partido estaba más que acabado el Nerva que va a salvar un punto en extremis en este partido que se le puso 0-2 ahora ya final del partido con el gol de Javi el Nerva Club de Fútbol salva un punto estoy absolutamente sin voz partido en su final absolutamente eléctrico dramático y Javi rescata un punto para el Nerva Club de Fútbol bueno esto evidentemente va a cambiar pocas cosas pero era muy importante no perder y si el Nerva ha salvado un punto el Nerva que irá la próxima semana irá para a jugar contra el Castillejo hasta una nueva cita deportiva gracias a todos vamos a ver